que tal amigos de cine gamers y bienvenidos a un nuevo vídeo de God of War Ragnarok con ese buen amigo Peter que vamos a hacer esta sección del cráter que está dentro del reino de Freyja y que Dios mío por fin vamos a conseguir la armadura dracónica que además es un trofeo conseguirla vamos a tener que hacer varias pruebas desafíos matando dragones y de ahí vamos a conseguir los materiales en este video vamos a matar a tres dragones aunque esto ya lo había subido antes en los primeros vídeos como por el 6 o el 7 te recuerdo por si eres nuevo en el canal por si este es tu primer vídeo que vas a tener que hablar con este dios con la ardilla y te tiene que dar dos misiones una es para las fisuras de hidrasil cosa que ya hemos estado haciendo en la gran cantidad de vídeos hasta ahorita pero también dependiendo de en qué momento estés en la historia si ya estás a punto de acabarla o al menos ya este pasaste cuando ya tienes el barco volador que tengo que ser uno o dos spoilers así como más o menos soltados medios al aire y bueno ya puedes hacer de día y de noche pues ya debería de darte también la otra misión entonces eso es lo otro que vamos a hacer con esto que está acá entonces una vez hecho esto nos regresaremos y ahora sí con el punto de viaje rápido que creamos en el vídeo anterior este bueno antes de eso vamos a irnos a lo que es como que la guarida o el hermano de freya porque vamos a hacer aquí al lado tenemos uno de estos de que se haga de día de noche si es ya es de noche te puedes saltar esta parte porque no lo necesitas pero si para ti todavía es de día como para mí pues este es uno de los más cercanos que tenemos ahorita vamos a durante este vídeo encontrar otro que también nos va a quedar cerca pero así nos vamos a ir a este nuevo punto que habíamos desbloqueado antes entonces nada es para que lo tengan en cuenta no vamos a hacer de noche para poder pasar todo esto y nos vamos a ir acá entonces una vez hecho esto pueden ver que acá también como habíamos llegado de día pues ahora es de noche entonces vamos a irnos por acá pasará esta escena con dragones y demás y pues síganme el paso en general siempre se los digo aunque ya algunos de ustedes me han escrito que la velocidad la sienten bien pero si sienten que la velocidad de repente es muy rápida pónganle en uno más bajo no me lo han dicho un par de veces generalmente no pero me lo han dicho un par de veces entonces pues medio se los comento vamos a agarrar 12 coleccionables más que bueno entre coleccionables desafíos de dragones más que además de eso también nos vamos por ejemplo de una misión la estamos partiendo como en tres partes porque hay tres veces que es 3 3 3 bueno que van a ver si era 3 fuera 6 0 3 bueno ahorita lo lo checamos eso que lo acabo de editar es que como ya en mi mente una parte de mí ya está pensando en el siguiente vídeo porque además voy ligeramente atrasado con ustedes esto tendría que haber salido hace dos horas pero pues bueno de todas las otro vídeo debería estar saliendo si no a las 6 a las 7 y el otro si debe estar saliendo a la hora de siempre son un poquito más de coleccionables de lo normal pero no me importa mientras más coleccionables menos vídeos y al mismo tiempo pues insisto yo si quiero irme a dormir teniendo ya esa armadura entonces tengo que seguir grabando para conseguírselas y conseguirme a mí al mismo tiempo así que simplemente seguimos este camino como están viendo y aquí tendremos el primer coleccionable nos quitamos estas cosas que estallan pero todo depende de la conectada en la que están quitan demasiada vida y entonces tienes que estar como que muy al pendiente de tu alrededor nos vendremos por acá romperemos esto pasaremos ahorita de hecho van a encontrar un punto de viaje rápido que luego podremos utilizar si lo necesitamos y es este que está acá no entonces miren aquí ya tenemos otro punto de viaje rápido ya no sólo hay uno sino que son dos y nos vendremos hacia acá a la derecha nos dejamos caer y aunque aquí hay algunos enemigos y otras cosas vamos a pasarlas de largo tenemos que encontrar justamente esto que están viendo acá usamos el hacha para que nos deje pasar aquí van a salir dos hombres lobos o como lo que sean aquí en la mitología nódica como se les conozca se les derrota y bueno por donde ellos llegaron por esa parte que sí que nos estamos viendo derecho pues llegamos acá que también activamos esto de regreso del río bien nos vamos a ir por aquí como están viendo todo hacia la derecha teniendo en cuenta de que hay algunos enemigos se los quieren derrotar súper bien por ustedes yo estoy tratando de hacer los menos cortos posibles y estoy tratando de tenerlas voy a decir entre comillas peleas innecesarias porque yo sé que no están aquí para verme pelear hacia para eso es cuando más o menos les traigo el vídeo de la build y que ustedes más o menos vean un poquito cómo funciona y a través de cómo funciona pues saber si la quieren armar o no está casi ahorita está detrás de nosotros pero a veces también está ahí enfrente ahora está nuestra derecha el saber 60 pero bueno tenemos que sacarnos de todos ellos para poder llegar y poderlo activar porque obviamente no te dejan que estés revisando mientras que te están picando las costillas así que muy normal en el mundo ahorita nos vamos a mover ligeramente hacia nuestra bueno si hacia la derecha pero ligeramente tampoco se hace que morse de la derecha y aquí lo que vamos a hacer es utilizar aquí la lanza para hacer estallar esto y poder pasar a otro lado en teoría para cuando ya puedan tener el poder de la noche y que tengan además el barco ya tiene la lanza entonces indudablemente no me pueden decir que como paso por ahí pero si no podrían haber llegado aquí si no tuvieran la lanza literalmente no se puede a menos que empece estén haciendo trampa que es muy normal en ellos y estén utilizando bugs y demás ahí me deshice del que les da vida eterna porque mientras que no lo mates estos duds son inmortales y obviamente hay que darles prioridad porque sobre todo cuando estás jugando en los desafíos de musselheim no manches hay unas que son como que contra reloj y si esas cosas son inmortales como los matas y tienes que buscarlo lo antes posible y matarlo y ya los son de papel ellos bien pues aquí ya activamos la misión entonces iba a ser tres entonces la primera vez luego van a venir otras dos veces más que de esto vamos a pelear como con nuestro primer dragón de esta zona ya hemos peleado con otros que han estado en otras zonas creo que llevamos dos y este va a ser el tercero entonces más materiales de dragón aquí más o menos pueden ver cómo estoy intentando activar esto pueden ver los puntos que estoy poniendo para aprenderlo y bueno el primero no me salió tan bien en lo que más me importa ahorita es la parte de arriba entonces en lo que estoy intentando que se prenda el segundo intento no salió que bien con esto ya puede bueno son como que llenas que no nos dejaban mover bien estas puertas con esto ya se mueve el agua y con el agua ya podemos pasar por acá ponemos como pueden ver ahí la lanza para poder pasarnos hacia el otro lado y hoy ya nos vamos a enfrentar a un par de dragones que más o menos como cuando hicimos el favor de freya donde ella consigue su espada pues es más o menos lo mismo por cierto recuerden como siempre si no tomo un cofre esta no es guía como tal de cofres es guía de los coleccionables si ustedes quieren agarrar estos cofres adelante si yo necesito agarrarlo después porque es parte de una misión y por eso en este momento no estoy tomando lo hago pero si ustedes lo quieren tomar en este instante siéntanse libres y no se atormenten porque no lo estoy tomando que bueno para llevar ocho minutos creo que quizás se olvide haberse los he dicho desde antes pero para la gente que está conmigo y que además como que le gusta luego que lo acompañe mientras que está tomando sus coleccionables pues ahí está vamos a irnos a hacer esto que es como un favor extra porque no nos lo están contando pero que de todas maneras está entonces al haber liberado el río y todo y pasamos por este lado podemos ver esta pequeña conversación y podemos ver que se termina este pues como favor que ahí teníamos no entonces está como que pensando la palabra que bien vendría pero creo que al final favor es como que lo mejorcito entonces ahí está completado regreso del río la vuelta del río como les aparezca está bien nos iremos hacia abajo y ahora vamos a ir por la esto de lo de la del favor de víctima de guerra que recuerden que les había hecho que van a ser dos más entonces por eso es que es tres veces que van a ver el número tres pues nos vamos a venir por aquí entonces de aquí es hacia la derecha simplemente se me fue un poquito la mano entonces es así tal cual como están viendo vámonos otra vez derechín y acá vamos a llegar va a haber varios enemigos pero como pueden ver ahí enfrente está lo que necesito nada más que estos enemigos pues hay que hacer un corte derrotándolos y después ya sin ningún problema pueden pues agarrar el ítem un poco más de la historia del fantasma que Kratos se siente identificado porque al final del día está buscando es un padre que busca a su hijo y es algo que él vivió en esta aventura y después de eso lo que haremos será hacer un cofre legendario para este cofre como tal vamos a irnos así como están viendo y vamos a irnos por aquí luego vamos a irnos hacia la derecha hay un dragón hacia la izquierda por cierto pero esto lo vamos a ver ya casi al final bueno no no tan final pero es que al final si hay un dragón pero este es otro y bueno de acá tenemos que apuntar para que nos quede creo que esto si se los puse como que una velocidad un poco más normal hay que hacer cálculos como pueden ver pero estoy más o menos disparando de a dos para que se pueda poner tres de estos y por ejemplo hay otra vez parece ser que no iba a quedar entonces tuve que volver a poner otro pero ahora si ya son tres 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 entonces me costó no sé como cuatro intentos o sea cinco minutos o menos no tres minutos o menos algo así me debió de haber costado pues como pueden ver de ahí simplemente nos dejamos caer para venir por enfrente y enfrente está el cofre y con eso ya tendremos otra de las runas que podemos acomodar porque por cierto aunque se lo estoy mencionando hasta ahorita pero lo que vamos a hacer acá es bueno acá necesitamos buscar que sea una si esa es la que estábamos buscando pero tenemos a conseguir otra de las piezas de isdrasil con esta sería la número 8 de 9 entonces con una más nos dará el trofeo de haber completado el amuleto de isdrasil y ya digo la verdad es que no quiero hacer otros vídeos como tal hasta que haya acabado los coleccionables y después de hacer unos vídeos así como más cortos de así se consigue se desbloquea todo todo el amuleto de isdrasil no entonces eso es como que ya un vídeo un poquito más aparte y demás acá necesitamos que sea la n minúscula como no había puesto la n minúscula por eso no me había salido porque yo solo me acordaba que era una n pero estaba es la mayúscula la minúscula que ya sé que en griego tendrá su propio alfabeto y demás y que quizás aquí yo estoy un poco mal pero bueno un pequeño error porque si lo dudé pues amigos con entre 418 coleccionables y que estoy a marchas forzadas haciéndoles la guía pues como que si de repente se me va un poco algunas cosas no pero no me maten este lugar donde vamos a ir a continuación vamos a venir tres veces entonces más o menos aprendoncelo porque ahorita bueno vamos a hacer como que lo de la víctima de la guerra pero al mismo tiempo bueno vamos a encontrar un cuervo y después nos vamos a ir un poquito más hacia adelante para luego regresar entonces de acá lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a tener una pelea da igual la que venzas primero pero primero deshazte de los que lo están como que corando constantemente y cuando ya casi lo matas llega un dragón a decirte mi cena con permiso y tú usted me acaba de robar mi kill ese dragón podría jugar call of duty y ser de esos de los que te roban las kills pero bien aquí enfrente estaba esta última parte del favor y entonces ya no debe tener ningún problema cuando hagamos de día volveremos acá y ya podremos pasar al otro lado y de hecho vamos a tener que venir por aquí dos veces más pero ya de día ahorita les enseño en qué parte se hace de día que de hecho ya lo pasamos en donde estaba antes este hombre y vieron el portal ahí también podemos hacer de día pero de momento podemos quedarnos así y bueno aquí está nuestro cuervo nuestro cuervo número 32 pueden creer que eso nos falten 16 cuervos ya llevamos dos terceras partes ya pueden ir hacia donde están las recompensas de los cuervos y cobrarlas si no saben dónde están chequen mi vídeo en donde se los muestro si están viendo esto el día que lo estoy subiendo todavía no existe pero si ya pasó una semana no estamos si si ya pasó una semana ya debe de existir ese vídeo porque ya había determinado la guía de coleccionables y entonces yo también ya habré ido por mi recompensa y se las muestro bien bien donde está acá lo que tienen que fijarse es justamente esto que por eso es que todavía no lo tomo por si luego tengo que hacer algunas marometas por acá tener esa guía de que todavía no tomo ese ítem que es para subirte permanentemente algunos te dan defensa crítico runico en fin allá enfrente de nosotros acabo de pasar donde se hace de día pero primero vamos a deshacernos del dragón que ya apareció después de que de la escena del troll entonces ya no hay ningún problema para que aparezca y bueno obviamente los edito para no aburrirlos aunque yo creo que las peleas de dragón no creo que sea algo que no quieran ver pero posiblemente en la world truck subo las peleas o sea algo así de pelea 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 y además tengo que contar exactamente cuántas son para así dividirlo y que sean uno o dos vídeos de puras peleas contra dragones de aquí bueno siguen hablando pude haber agarrado las recompensas estar siendo respetuoso viendo a la ia de frea pero el respeto ante todos el respeto que se nos educa en la casa siempre será importante así que una vez tomado todos estos ítems que todo nos servirá para llevar al máximo nuestra armadura de dragón nos vendremos por acá y será el camino más rápido para llegar a este punto donde vamos a hacer ahora que se haga de día y vamos a regresar como se los había dicho al punto en donde terminamos la misión del fantasma este que nos pedía vamos a irnos otra vez por allá es justamente lo que vamos a hacer como ya se los dije antes no podrían estar aquí si no hubieran pasado lo suficiente para hacer de día y de noche así que no podrían estar en esta zona sin eso y no deberían de estar viendo este vídeo a menos que obviamente quieran apoyar al canal y ese tipo de cosas que obviamente siempre se agradece pero otras personas pues no deberían de estar viéndolo porque todavía no llegan aquí como tal entonces otra vez nos fuimos mano derecha para llegar acá otra vez vamos a pasar por aquí pero en esta ocasión nos vamos a ir derechito para como poder aquí abrir con las blades y una vez hecho eso pasaremos por acá y acá está el ciervo estacional curiosamente insisto vamos a volver a hacer todo este camino y vamos a volver a pasar por aquí ya no estará el ciervo pero lo curioso es que pasamos por aquí otra vez ay por cierto si no agarro algún cofre ustedes tómenlo ya se los dije hace rato que yo no lo tome no significa que ustedes no tengan por qué tomarlo y que al final del día por eso siempre les muestro al final de estos vídeos se hizo el 100% para que no se atormenten para que no me digan es que te falta ese cofre o ese rojo que está ya que no tomaste o sea compra importante se tomó y eso es lo único que importa vamos ahorita por nuestro collar de Ictrasil así que esto es ya de los últimos coleccionables de acá insisto un collar más y tendremos ya casi para hacernos la build completa de Kratos de las normalitas de las que están de primera vuelta no puedo hacer la build de Zeus porque no he congelado este porque eso es en el New Game Plus pero como pueden ver activamos la plataforma y luego lo utilizamos el hacha para congelarla no llamen al hacha porque si no van a tener que dar una vuelta gigantesca que ahorita van a ver que voy a dar pero ya es parte de lo que se tiene que hacer a lo imbécil entonces no llamen el hacha por el amor de Dios no la hablen y se lo hacen déjenme en los comentarios su frustración de todas maneras a mí siempre me llegan aunque este vídeo pasen años siempre me llega su comentario como si fuera el más reciente para que se den una idea hecho esto tenemos que atraer a estos dos wyverns perros como sea porque van a ser la carnada del dragón entonces tenemos, o sea Freya aquí no está haciendo mucho entonces hay que decirles vénganse para acá y estoy aquí un rato que no les va a interesar entonces solo pónganse el escudo y intenten que se enfoquen ustedes ya que están por ahí llaman al hacha y con eso ya se quedan encerrados está sencillo, quizás tiene un piquín de complicación pero tampoco es para arrancarse los cabellos nos vamos a ir ahora sí por la izquierda miren este cofre que no tiene nada del otro mundo y vamos a hacer todo este recorrido otra vez vamos a estar aquí cerca del punto de viaje rápido que está aquí al lado derecho pues miren donde estamos van a ver que a estas alturas ya deben de reconocer entonces vamos a volver a dar la vuelta para llegar por aquí y ahora sí bueno, terminar esto, peleamos contra el dragón y yo nada más digo además de que estoy disfrutando de estas batallas porque ahora sí ya soy nivel 7 ahora sí ya tengo un equipo bueno quizás la armadura no me fascine pero tampoco la detesto por eso estoy utilizando esta en específico y cuando tenga entre la del dragón la del cuervo y bueno, entre estas dos son las builds que las voy a traer bueno, parte del berserker porque también es parte de la build de Zeus entonces ya, o sea ya también después de eso yo ya tengo en mi mente todos los videos que les quiero subir así que agárrense pero bueno, ya llegando acá pueden ver que ya está el dragón esperándonos lo derrotamos y después de eso y lo digo fácil, aunque aquí estuve un rato y ya con eso hemos acabado la sección ahorita les muestro el 100% amigos, insisto otra vez una disculpa si el video se salió un poco tarde y en general espero los otros dos traérselos en vez de las 6 a las 7 y el de las 10 a las 10 sin ningún problema recuerden que hasta ahorita los 32, 34, 36 videos que existen de Ghost of War o los 60 videos que existen de Ghost of War todos los puedes encontrar en la lista de reproducción que está acá abajo hasta ahorita la gran mayoría son de guías de coleccionables más consejos y demás y si me animo a subir la World Truck lo más seguro es que también está acá entonces ahí sí se pasarían más de 100 videos pero en fin si el video te ayudó no sabes cómo tu like siempre hace la diferencia en este canal siempre marca la diferencia que no te importe si tienes 6, 9, 25, 900 likes tu like siempre marcará una diferencia en el canal y me ayuda a poder crearte más guías para ti y mientras más likes y comentarios tenga es más fácil que yo les traiga día 1 estas guías nuevamente muchas gracias y hasta el siguiente video bye bye